¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartan por favor, brujería, esto es brujería, les dije que iba a encontrar, les dije que iba a encontrar, compartan por favor para abrir ahí, les voy a enseñar la foto, les voy a enseñar la foto, les voy a enseñar la foto de esta brujería, tiene alfileres, foto, alfileres, compartan, compartan por favor, tenemos muy poquitos, compartan, vamos a abrir esta brujería, sin alfileres, expansión, digo, Hijo de su madre, ya se va a apoyar la música, que se va a apoyar la música, que no se oiga, esta, miren, este que le pita a la madre, le echaron alfileres para que se entrele, miren, la música, que no se oiga, tierra de Panteón, la misma tierra de Akuto, y esta foto, que está borrada ya, a ver si alguien se identifica ahí, miren, nada más que está borrada, miren, como que esta foto, pues ya está borrada no, pero, a lo mejor alguien se identifica por ahí, compartan para que, si tienen alguien conocido, que sepa que le están haciendo brujería, miren, esta, la agarraron del whatsapp, del facebook, esta foto, miren, ahí están los, esto, es que estuvo en el facebook, la agarraron del facebook, ahí está la lupe, y los tres, los tres, los tres puntitos son del facebook, si traigo guantes, pero no me cubren todo, gracias Marcela Yolica Arbayo que está compartiendo, gracias a todos los que están compartiendo, este, miren, se me hace que ahí hay otra bolsa, miren esta, pues le metieron muchas fileres, ya para que, no la quieren ver viva, alguien, no se ve la foto, no se ve, ya se desfiguró con el, ya se desfiguró, pero si alguien sabe quién es, pues, miren, con la ropa, con la ropa, si la pueden identificar con esta ropa, miren, esta foto, a lo mejor es de su facebook, ahí le dicen, mira, te agarraron la foto del facebook, y, y te tienen ahí, embrujada ahí, y si, de hecho es para eso venimos ahora, digo, mira, te acuerdas que te dije, voy a encontrar y ya mira, alguien hicieron brujería aquí, a ver si alguien, y lo malo que no tiene nombre, ya me fijé, no tiene nombre atrás, si tuviera nombre yo les digo de volada, saben que, fulanita de tal, te están haciendo, daño, brujería, esta no, la quieren ver totalmente, entiezada, miren, alguien del facebook, acuérdense, alguien conocido, fíjense, por la ropa, alguien del facebook, alguien del facebook, que se identifique, que sea, una amiga, o sea ella misma, ahí te tienen brujería, alguien te echó brujería, con alfileres, y creo que ahí hay otra bolsa, vamos a ver, qué es lo que es, aquí hay otra bolsa, miren, qué es lo que es que la mano, no le voy a perderme, no le voy a perderme, no le voy a perderme, a ver, hay más brujería más brujería ahorita la voy a abrir pero compartan por favor y 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 que dice si puedes quitarle la liga los alfileres me voy a lavar las manos la liga esta es la persona es que no se ve no se ve porque le echaron como cera como una cruz invertida bueno esa es una y aparte es esta a ver dejame si se ve bien ahí esta se lo leen vengo solo por eso no crean que puedo hacer muchas tomas muy bien porque ahorita se los voy a leer miren dice dice deseo que se separen norma muñoz césar javier mendoza que se peleen mucho que no quieren saber uno del otro que no se vean ni se hablen que se aborrezcan angazo deseo que se separen aquí quieren que se separen una pareja vamos a abrir esto yo creo que esta es la foto de la pareja voy a poner esto con esta base la voy a poner aquí es que vengo solo a ver ahí se ve si ahí se ve vamos a ver que chingo es esto con mucho cuidado porque tiene alfileres también compartan por favor porque quiero que crezca esta fanpage porque no te la tengo sancionada nunca se suma como le puso un alfiler que pedo le pusieron un espejo también miren dice que Alejandro Horacio Rodríguez Almendari se separe de Milagros Palma que no se puedan ver nunca aquí está ella miren y aparte le pusieron un espejo el espejo roto de mala suerte me imagino para que tenga mala suerte me dio un poco de asco no se porque sentí asco ahorita sentí un poco de asquito estaba amarrada en esto y con un espejo roto yo creo que es para la mala suerte algo así compartan por si conocen a esta amiga díganle que la tienen aquí quieren que se separen de su novio o esposo sabrá Dios igual tiene estos son de veladora dice que Alejandro Horacio Rodríguez Almendari se separe de Milagros Milagros Palma Milagros Palma ella es Milagros Palma a ver si buscan en el Facebook Milagros Palma y le mandan estas imágenes por favor buscan en el Facebook Milagros Palma y vean esta madre que vea esta chingadera que le están haciendo alguien que le tiene mucha envidia o un amante sabrá Dios y vean esta chingadera y vean esta chingadera la tiraron como un muñeco la madre como hay brujería y es la última esto lo vamos a abrir ahorita y venia esto esto es loco esto que se queda y por último tenemos otro miren que era de panteón igual una foto de alguien ahorita me voy a lavar la mano no se preocupen oi está arriba esta la he sacado de instagram, se ve muy bonita la foto esta viva a ver se ve tengo que estar viendo porque vengo sol este no tiene nombre los cabafileres no, son muchos saben que no te hagan encendedor pero ya con esto ay wey que fuerte esta esta madre esperemos que con esto pase el daño milagros que no quieren que ya con esto ya vamos a tratar de romper el esta cosa, este malo, no traigo encendedor no traigo encendedor pero ya, ya rompimos su foto, también este se los voy a enseñar por última vez con la letra a lo mejor conocen la letra de la gente que lo hizo que le quiere hacer daño con esta letra se pueden guiar la gente que no las quiere a lo mejor es un familiar, una amiga fíjense la letra con la letra se guían saben que no, pues tu letra es muy parecida con eso que viene el video que me quedas de echarlo para brujería y ya con eso se la, fum, ahí la tienen despachito y estas fotos pues es que a nosotros nos pueden agarrar la foto de en cualquier lado pues del facebook, del whatsapp ya me cansé Fidel Rogelio, gracias que está compartiendo, gracias se tiene que quemar, pedir a Dios que bendiga a las afectadas igual misericordia para que hice el daño ok, si, no más déjenme voy a tratar de venir mañana para prenderle fuego a esto que tiene un matrimonio estable con sacrificios dice Adrián la verdad que hay gente enferma de verdad ajá si, pues los que hacen gente loca yo digo, miren, es que hay mucha envidia hay mucha envidia a lo mejor ellos, por ejemplo ellas se ven que es una muchacha muy bonita pues ha de tener envidia de amigas amigas muy hipócritas y esta quieren que se separen donde está la milagros esta es la milagros que quieren que se separen de Alejandro así, pues, es la envidia pues, es que somos gente muy envidiosa no puede ver el triunfo en otro porque ya, es envidia ya no se ve nada, ¿no? a ver, tengo que ver si se vea otra cosa ahí no, no, no No, ya no Mañana voy a venir a darme una vuelta Oigan, para Para quemar todo eso Mira, aquí me puedo limpiar un poquito Con la tierra Es bueno limpiarse con eso Mañana voy a venir a quemar todo eso Pues fue pura suerte Así de pura gente loca Gracias a los que están compartiendo Y vamos a darle Otra Vamos a dar otro rondincito A ver que nos encontramos Esto fue de pura casualidad, de lejos lo vi Y dije, pues a lo mejor hay algo aquí abajo Si Ay, güey, me siento medio raro Ay, güey Si no lo hacen con Este Psicológicamente si no lo hacen con No sé, ¿cómo les diré? Si creen que les va a estar haciendo daño Cuando hagan esto, mejor no lo hagan Y van a estar Pensando que les va a hacer daño Mejor no lo hagan Mejor díganme ¿Sabes qué está aquí y allá? Y pues yo lo abro, no hay problema Porque si De mi lado este no estaba apestoso, ¿no? Porque luego le echan líquido Le echan menstruación Le echan Miados Le echan excremento Este no traía Nomás que A lo mejor la de esa tierra La puede haber traído Excremento Pero no No se ve por la tierra de Panteón Estos son los alfileres Son un friego Que no se vayan a A sugestionar Si van a hacer esto Y se van a estar sugestionando Que lo van a llevar a su casa Mejor no lo hagan Yo de aquí me tumbo el rollo Yo saliendo del Del Yo saliendo de Yo saliendo de aquí Oigan Yo me Yo me tumbo el rollo Yo saliendo de aquí del Panteón No crean que estoy pensando acá Que Ah, que es la brujera No Saliendo de aquí Te cambias del chip Y lo que se queda aquí Lo que se queda aquí en el Panteón Lo que es de aquí Se queda aquí Y le dicen muchas gracias A los muertitos A la brujería ahorita Pues muchas gracias Ahí la vemos Ahí te dejo ahí No se lleven nada De aquí no se lleven la energía Cuando se encuentren algo así Lo que es de aquí Se queda aquí Lo que es de aquí Se queda aquí Lo que es de aquí Se queda aquí Cuando salgan de un Panteón Sacúdanse Y Ya se cambian el chip Y ya en su casa Es otro show Es por ejemplo La gente Hay mucha gente Que sus problemas Sus problemas De su casa Sus problemas familiares Sus problemas con su mujer Sus problemas con sus hijos Va y los lleva al trabajo Y que hacen Pues trabajan mal Se ponen de malas El equipo Se distorsiona Entonces Es la misma Pues cuando vienen A un Panteón Vienen a visitar Un pariente Pues ya saliendo de aquí Pues muchas gracias Y te sacudes Y te tumbas el rollo Te cambias el chip Y ya saliendo de aquí Del Panteón Túmbense el chip Túmbense el rollo Y cámbense el chip Porque No puedes estar Lleando estas cosas Maléficas A tu casa A tus hijos Yo vivo solo Por eso también No crean que Si a lo mejor Tuviera niños chiquitos O recién casado Pues si la verdad No me la aventaría Si tienen niños chiquitos Mejor no hagan esto Porque si les pueden Mandar un poco de vibra A esos bebés Yo vivo solo No hay problema Yo soy Hace mucho ya Mi bolsillo Vivo solo Por eso yo me aviento Con estas jales Pero si tienen niños chiquitos Mejor no lo hagan Ahí manden a alguien Para que Me pueden decir Oye ahí hay Burjarias Yo voy No hay bronca Pero son malas vibras Todos esos son malas vibras La gente que tiene Esa envidia Te la puede mandar Te la puede Vamos a ver Que encontramos Este Te la puede